¡Para, para, 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 para. 10.36 de la mañana en la República Argentina, 19.6, la temperatura actual en la ciudad. Tenemos la visita, porque es una visita. La visita, gracias a ti. Vino la visita. Vino la visita. Estábamos así, no arreglamos nada, no trajo unas medias lunas. Hay masas al que la visita trae. Y la que la visita tiene que traer. La visita, por lo menos, un pan dulce. Un pan dulce, un algo. Ahora, hoy que está Infante en el pasillo, le pido un pan dulce. ¿Está en el pasillo? Sí, sí. Lo voy a saludar. Y hasta le di la mano, Tomás. Vaya, no, no se den, no se toquen. Bueno, después nos las desinfectamos, es una mano, no me metí la mano en la boca. Yo lo vi bajar Infante de un auto y dije, es Infante, es Infante. Papá, vos mirás todo. Sí, sí, porque... Bueno, Carlitos, gracias por venir, ¿eh? No, no es nada. Carlitos, es dulce que ha venido a visitarnos un ratito. Estoy gusticaria nerviosa. Pero, que no te pongas, estás nervioso. Está más flaquito, Carlos. Sí, ¿no estás comiendo? No, sí, sí, pero me estoy cuidando. ¿Para qué? Me hago jugo de apio a la mañana con manzana verde. Claro. Estoy recarga. Basta, Humberto. 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 No es agradable. Estoy hablando de salud. Claro. Sí, es salud, pero que sale todo rápido. Bueno. Bueno, vamos a empezar con los mensajitos que llegaron a los 1164-04-101-5. Carlitos, ¿querés empezar vos? Cómo no, encantado. Buen día. Acá también, si tenés embriones congelados, pasado un tiempo tenés que decidir si te los inseminás o los donás. Es por ley. Tenemos una gran ley de técnicas de fertilización asistida. Bien. Negra y Tortito, queridos, como siempre están conectados conmigo en mi día a día. Hoy me tocaron dos temas, el tema de ser gay discriminado y el deseo de ser papá. Hace poco les conté que tenía turno para ser monoparental. Después de ilusionarme y decirme todo que sí por teléfono, la clínica me da un turno con la doctora. Media hora, tres mil pesos. Me dicen todo que no, no puedo usar mi esperma porque soy HIV negativizado, no contagio, pero hay un 0,0000000000001% de probabilidad, así que tendría que ser de un donante de esperma también. Dicen que no es médico, sino legal. Juegan con la emoción de un tema tan delicado como si fueras a comprar una camioneta y se cagan en el hecho de que querés ser padre, ¿no? La genética no me cambia nada, lo voy a amar con toda mi alma y mi deseo de ser papá sigue intacto a pesar de los golpes. Y bueno, es que todo es que no, todos te van a decir que no. Y aparte ignorancia también, porque eso de negativizar el virus, podés realmente no contagia. Es negativista, no contagia, no transmite. Otro día me dijeron alguien que parece que trabaja en el tema de HIV y todo lo demás y me decía, hablemos bien, que no se dice contagiar, se dice transmitir. No lo transmite, está negativizado. Negativizó, te dice que no. No se cambian las cosas ante eso, porque realmente, te está diciendo, no hay una situación de riesgo ahí, pero la respuesta es no, no, no. Hola negra y torto, tengo un amigo que es obsecuente por elección y se caga de risa. Ah, qué feo ser obsecuente, chicos. Pero mirá qué bien lo pasa, en dos laburos en donde estuvo, por buchonear y chupar media, ganaba el doble que es de sus compañeros. Dice, yo hago la mía. Pero es un asco, cerca de ser un hortiva y ser un obsecuente de tu jefe chupaculo. Es horrible. No le digas que está bien. Pero es horrible, chicos. Dice, yo hago la mía. Así, total, no son mis amigos. Y de última, cambio de laburo y hago la misma. Y se vas a hacer obsecuente a otro lado. Un divino, la verdad. Lo que pasa es que en algún momento te van a, vas a pensar si realmente estás chupando el culo apropiado. El obsecuente por... Por obsecuencia, nada más. Por obsecuencia. Pero hay mucha gente así, Humberto. El chupaculo que no importa y sigue porque como, ni siquiera tiene que ver con ideología ni con pensamiento. No, no, no. Es solamente acomodarse. Para acomodarse al futuro. No ser un obsecuente para tener beneficios. Para tener beneficios. A este le fue bien, por lo menos. Hay obsecuentes que no le aumentan un mango. A este, por lo menos, le aumentan un... Hay cantidad de obsecuentes que son nada más que por las... Porque les gusta hacer lleva y trae. Este ganaba el doble. Este ganaba el doble, por lo menos. Hola, negra y torto. Yo conozco un caso, profesora mía de pintura. Fui cinco años. Siempre hablando de la burocracia en la adopción, ¿no? Cuando finalmente le tocó un nene de tres años hermoso, ya les decía mamá o papá. Lo habrá tenido mes y medio y lo devolvió. La tristeza y broncas que me dio. No fui más. Me puse en el lugar del nene. Crea que es culpa de él que siempre lo abandonen. Mi tía adoptó también. Hoy tiene catorce años y le lleva cuatro cabezas a los padres y al hermano. Yo les voy a contar una historia que es re heavy. Es súper heavy. Pero le pasó a una persona que conozco, no íntimamente, no la conozco personalmente, pero que conozco por mentas de otra. Había adoptado dos niños que era feliz totalmente con los dos chicos que había adoptado y le fue tan, 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 pero tan bien que completó su vida, su familia, les dio amor. O sea, todo, viste, la perfección de aquello que soñaste y que se hizo realidad. Entonces, va a por más. Y alquila. Estoy mal de la cabeza, disculpen. Alquila un niño. Alquila un niño. Va, vuelve a hacer todos los trámites, adopta, adopta a dos hermanitos. Y fue tremendo. Porque los chicos tenían una situación muy compleja familiar, pero muy compleja. De esas que, de abusos reiterados, donde tenés que tener una capacidad, casi te diría, no sé, no de este mundo, para poder, para poder bancar esa situación, porque ya habían armado con los otros niños adoptados o sus hijos, ya habían armado una familia, ya tenían una familia bien armada. Ahora entran dos más y estos dos chiquitos, lamentablemente, habían sido abusados, habían sido, realmente, les habían pasado muy mal y tenían comportamientos abusivos que hicieron con los otros dos. Entonces, al tener comportamientos abusivos con esos otros dos niños, bueno, se les complicó la vida a niveles de no poder, de no dejarlos dormir en el mismo cuarto, de no tener, y tuvieron que tirar todo para atrás, con un dolor tremendo, pero también pocos supieron manejarlo. Porque, digo, tenés que saber manejarlo, tenés que tener psicólogos, tenés que tener acompañantes terapéuticos. ¿Y sabían de antes eso? No, no lo sabían. Lo supieron en la convivencia, porque una cosa es, yo no sé si habían, no sé cómo es, si te dan al nene para que lo pruebes. No tengo, me parece que eso no debería ser. Pero la guarda es en otro lado, no sé si es en tu casa. Y a veces sí. No tengo idea, ¿eh? O los vas a visitar al lugar, que hay mucha gente que hasta la habitación... Pero una visita es una visita. Una visita, claro. La convivencia del día a día, de levantarse, de acostarse, de dormir, de cuando empiezan a sentir cómodos y no para la foto, me parece que eso fue. Pero te tendrían que decir como para que vos estés preparado también con la gente que necesitas para poder apoyar a esos chicos. Yo me acuerdo siempre con Luis Albinoni, que así fue para una nena y la visitaba. Y fueron años porque ella era grande, hasta que al final se la dieron, pero mucho tiempo pasó. Hola, Negrita y Torto. Hoy, hoy en día, no te alquilan no solo por no ser gay. También... ¿Chicos o departamentos? Departamentos. Ah, ok. También no te alquilan por tener hijos o mascotas. ¿En serio? Sí, claro. Claro, hay gente que dice, ¿ahí con mascotas? No. Con hijos, no. Encontrar algo donde vivir es un infierno, sin contar las barbaridades de requisitos que te piden. Nati, de San Justo. Sí, yo no te alquilo con mascotas. Buen día, negro. ¿Por qué sos tan malo? ¿Vos sabés que sos mal llevado, Carlos? ¿Te has convertido en una persona mala? No, me digas así. ¿Por qué? Todo está justificado. Porque han hecho cosas tremendas los turistas con las mascotas. Por ejemplo, darle de comer en los platos. ¿Y? ¿Los lavas? No, no podés usar los platos que vos usás. ¿Los lavas, Carlos? ¿Cuál es? Sigamos. Estás hecho un viejo rompehuegos. ¿Y eso que tenés, tu mascota? Bueno, ahora estás sin mascota. La mascota arriba de la cama. Bueno, buen día, negros hermosos. Yo cuando compré mi casa en Tepperly, que tiene más de 80 años, me encontré en el año 2004 un anillo de platino y tres diamantes. ¡Qué hija de puta! ¡Qué bueno! Escuchá, lo vendí y me hice todo el piso nuevo. Pero claro, es lo que yo haría. ¡Qué maravilla! Si no tiene un valor sentimental para vos ese anillo. ¡Qué groso! Marquitos, subí al Instagram una foto con algo amarillo si Humberto te está acosando mucho. Sí. Hashtag Free Marquitos. No, no lo estoy acosando. ¡Hashtag Free Marquitos! ¡Free Marquitos! Yo estoy ya con el último trámite de adopción con Marquitos. Hola, dice Negro, soy Marcela, mi pareja y yo estamos teniendo una guarda temporal de su nieto de cuatro años. Es muy difícil. Yo 48, el 56, yo tengo tres hijas, la más chica de 11. Movilizamos a toda la familia, pero solo pensamos en la salud mental del nene. ¡Ayuda, Humberto, ayuda! ¡Ayuda! ¡Los quiero! Ya voy, Mabel, bancame un minuto. ¡Mabel! ¡Mabel! ¡Ya voy, afuera! Hola, negros del miorto, el fascista siempre se esconde detrás de sus hijos, porque en el fondo son grandes cagones que solo se atreven a hablar en supuesta defensa de cosas importantes. Muy bien esa mirada, muy bien, muy bien. Cuando en realidad les chupa un huevo y lo único que quieren es evitar que se conozcan las miserias que portan en la puntilla de la bombacha que les encanta usar escondidas. ¡Besos, negros Gonzalo! ¡Bravo, Gonzalo! ¡El mensaje! ¿Tenés más, Carlitos? No, señora. Negros, buen día, quise conservar mis óvulos, tengo 38 años, es carísimo. Carísimo. 400 dólares. ¡Oh! Más 80 mil pesos argentinos. Y los medicamentos aparte, 50 mil pesos más, ponele. Ah, pero a vos llegaron a decirte un precio, a mí me dijeron, no, 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 no hay seguridad de que sirva. La ley de fertilización asistida, 26.862, te cubre si querés ser madre sola. Ya sea con tu óvulo, óvulo o un esperma donado. Si tu óvulo es fértil, si no se hace, óvodonación. Eso lo deben cubrir las obras sociales. ¿Y qué pasó? Anda pedíselo a la obra social, ¿sabes los trámites que te piden? Pero te lo terminan dando. Pero te lo tienen que dar. No hay nada peor que no insistir, Humberto. No hay nada peor que no insistir. Me pasé la vida insistiendo. No me importa, querido, pero es la obligación que tienen ellos. Es la obligación. No puedo agacharme para dar un beso. Un saludo lo quiere, dice Eli. Buen día, negra. Estamos iguales. Yo anoche soñé con el que sigue después de Coquito, con Miguel Ángel Rodríguez. Porque tiene la pija gorda. Soñé con él. Decime por qué. Porque yo dije que la tiene gorda y a vos te deben gustar pijones. Yo ya te lo digo porque soñaste con él. Ya te lo explico. Hola, buen día. Este es un mensaje para Marcos. Marcos, ¿cómo podés suponer que Humberto te pudiera o pudiese abandonar si te adoptara viéndolo con Alicia? Sería tocar el cielo con las manos el hijo de Humberto. Hacé lo imposible para que te adopte. Sí, muy bien. Porque es un sol de persona. Muy bien. Ni lo dudes. Sí, pero... Les mando un beso grande, soy Mónica. Mónica. Beso, un verbeso, negra. Pero le va a pedir algo a cambio. No, no. Una noche, va a llegar a la cama medio donacho y va a decir, llévame hasta la cama. Yo lo conozco, chicos. Yo lo conozco. Sí, tal vez... ¿Vos querés ser padre? No, quiero ser padre. Entonces, lo que sí le voy a pedir... No es padre, eso no es el padre. Ojo por dónde vamos. No, sí. Llévalo al colegio. La bolsita. Llévalo a la bolsita de los útiles. Hacerle la comida. Hacerle la lechona. Un escuit con vainilla. Como la vida, le quiero hacer unos apollitos rellenos. Le voy a poner en un tupper para que se traiga acá a la radio. Usted es hermoso, negrita. Diga. Por los obsecuentes y chupaculos, este mundo es lo que es. Si hay algo que necesitamos es superar el egoísmo y la obsecuencia y el chupaculismo. Abrazo, besotón. Hace mucho que nos ponemos a besotón. Ojalá que fuera así. Ojalá, Dios te oiga. Pero yo creo que siempre la gente se va a querer acomodar en algún lugar. Y la forma de acomodar es la poca dignidad. Es no tener dignidad. Porque para ser obsecuente no tenés que tener dignidad cero, se llama. ¿O no? Menos el que ahí se acomodó bien. Sí, pero no le importa. No es amigo de nadie. No es amigo de nadie. No es amigo de nadie. Mi pan. ¿Querés mi pan? Dani, Dani. Mi pan. Ahí está una familia que habla finito. No, que hablan los gritos. No les voy a alquilar porque te hablan todos. Mi pan. Su, 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 su. Mi pan. Su, su, su. Nián, nián, nián. Mi pan. Ah, nana. Nián, 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 nián. Mi pan. Mi pan. Mi pan. Ay, se escucha muy feo la radio. Chicos, no se puede escuchar la radio así. Cerramos, cerremos la radio. No es a los gritos. Por favor, la radio no es a los gritos. Tengo alguien, la gente de esta vez deja de puta porque me hace ¡biii! el oído. Y al que tiene más sensible, peor. Si tenés un perrito. Perdón, perdón, pero necesito gritar de vez en cuando, dale. Hay que sacar. Vamos a los mensajes que llegaron al 116404015. Y el primero dice, soy Lucio de Tapiales. Tengo HIV, hoy estoy negativizado y pude tener una hija. Mi hija y la madre, gracias a un tratamiento, no tienen el virus. Gracias por informar. Y es como dicen ustedes, no se contagia, se transmite. Como bien dijo la negra, que la haya... No lo dije yo, me lo dijo alguien porque yo lo decía mal. Yo lo decía mal. Y yo no lo hice. Por ocuparme de mí y de la madre de mi hija. Gracias, hermosos. Hay que informar más y claro. Pero no es nuestro trabajo. Nosotros hacemos un programa de entretenimiento. Dentro de ese entretenimiento, tratamos de informarles para que no repitan como loritos cuando ven unos canales de televisión. O miran de televisión. Para que no repitan como loros pelotudeces. Cuando vemos que algo está muy mal, ponemos freno de mano, paramos, decimos, che, así no es. Y seguimos. Pero nuestra función acá es entretener. Nos hacemos un programa de informativo. Confundir un poco. Confundir un chiquito. Confundir un poco bastante. Pero te digo que confundimos menos que aquellos que dicen que informan. Tal cual. Así que ojo al piojo. Parecemos boludos, pero no somos tan boludos. No somos tan pelotudos como parecemos. Adelante, Barbita. Che, negra. Ey. Camionero frigorífico no hay, porque yo soy tres y como decorador de interiores creo que me cago de hambre mal. Tengo menos gusto que enfermero de COVID. Ale de Quilmes. Tengo menos gusto que enfermo de COVID, no enfermero. Ay, Titi, Titi. Cada vez que aparece Titi, freno el auto y empiezo a hacer cálculos como un pelotudo. Es que ya tenés que tener tu número. Yo sé que soy el cinco. Humberto es el siete. La Barbie es el ocho. Ocho. O sea, tenemos que saber nuestros números. Yo sé que es una recontra pelotudez, pero siempre la pega. Así que me deja contento. Yo no creo en nada de lo esotérico, pero Piti, la Titi, es mi religión, la Titi. Lautaro de Avellaneda. Pero, ¿sabés qué? Recién pasó también un chico. Poneme Charlie después. Un chico que me decía, soy el tres, soy el tres. Ya había pasado. Nosotros ya ni sabemos qué nos está diciendo. Otro que decía el uno. Yo ni me acuerdo para repetirlo. Les prometo que les voy a traer siempre algo en que creer. En la semana. Algo en que creer, siempre algo en que creer, chicos. Y el fin de semana mejor todavía. Dice, hola, negra, ¿cómo me hacen cagar de risa con Titi, la numerola? La Titi. Me tocó el ocho y siempre acierta. Viste, la Titi acierta, no es boluda la Titi, ¿eh? En querer ver y creer. ¿Querés creer o reventar? Hoy con el trabajo también. Diseñador de interiores. Vamos. Sí, no bancario. Los escucho siempre. Son geniales. Juan. Titi la acierta siempre. Titi la acierta. Titi es una cosa que tiene. Titi la tiene clara. Titi, mi número es ocho. Y soy contadora y hago mosaiquismo. Tal cual. Tal cual. Recién lo dijiste. ¿Viste, viste? Besotes Claudia de Banfield. Chicos, no soy yo. Se apodera de mí, Titi. Es Titi la numeróloga. Ay, chico, la puta madre. Titi la mejor, la mejor. Mi número es el nueve. Me salió perfecto. Los amo. La Petit de Merlo dice. Cómo gusta, ¿eh? Cómo gusta. Titi va a tener que hacer más. Sí, hay que hacer mucho porque Titi está muy atento. Me encanta tener este grupo de oyentes que están tan atentos a todo. Hola, gente, la discriminación es a todo nivel y creo que hoy los anti están más violentos que nunca. Más violentos que nunca, tal cual porque ven que hay cada vez más derechos, que cada vez más la gente vive en un mundo de verdad, donde cada uno puede ser quien quiera ser. Dice, más violentos que nunca, hace unos días en una tienda sacaron como a un bicho a una chica trans diciéndole que no había ropa para su estilo. ¿Estás hablando en serio? Yo, gordi, buena, me quedé helada con la situación y me sentí la más inútil por no saber cómo defenderla y una cobarde por creer... Denunciar al lugar, primero y principal, denunciar al lugar que le hizo eso. Dice, y una cobarde por creer que recibiría el mismo trato por ser talle grande. Saludos, Marce de la Luz. Es que no importa si sos gordo, si sos negro, si sos hipagásico, no importa, lo que sea es que están en contra de la vida, están en contra de la gente que vive, en contra de la libertad de ser. Entonces, capaz que un gordo es distinto que lo que se espera de lo que quieren las marcas, exactamente, de lo que se espera que sea. Entonces, en contra de la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad de cuerpo, la libertad de elegir qué hacer con tu cuerpo. Es en contra de todo, en contra de la vida. Y no saben cómo se va la gente después de ese rechazo. Es horrible, horrible. Pero ahí, pará, pará, pará. Ahí tienen que ser inteligentes. No le podés dar a un minusválido mental, no le podés dar el poder de que creas que esa persona puede decidir sobre si vos estás bien o mal parado en el mundo. Un pelotudo que no te deja entrar a su negocio. Que lo único que hizo en su vida fue tener un negocio y una cabeza finita y chiquita. No puedes tener más poder que vos. Ay, pero si te agarras conmigo en una época que tenía yo, que estaba frágil de mente... Bueno, pero para eso tenemos que estar muy seguro de vos mismo. Podés ser tímido, podés no hablar, podés no... Pero tu cabeza tiene que estar siempre fuerte y potente para decir, no, este boludo no va a saber más que yo quién soy yo. ¿Cómo el otro va a saber quién sos vos, que no servís? No, por favor. Hola, gente hermosa. No creo un joraca la numerología. ¿Cómo que no? Pero, pero, pero por joderse... Y sumé mi fecha. Me dio número nueve y pegó absolutamente... Viste, viste, códanse. Todo, soy maestro de música, músico y me tira el arte y la actuación, creer o reventar. Chicos. Igual prefiero reventar, los quiero besotos. Es la titi, a la titi hay que creer. A la titi hay que respetarla. Y aparte, a la titi se la respeta. Lo bueno es que cada número tiene algo de decorador. Algo de decorador en todos los números. No jodés porque te salió biólogo, pelotudo. Nos lamentamos, viste. Y le saluda Daniel de Villa Pueyrredón. Adelante. Hola, titi, la numeróloga. Como que la descripción viene perfecta y cuando empiezas a dar los ejemplos de lo que puede ser, se va la chota. Y bueno, titi es así. Nada que ver con lo que acaba. Titi es así. No te rías de la titi. Chicos, los amo. Besitos. Titi el caballito. ¿Titi o piti? ¿Cómo dijiste? ¿Titi? 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 Cases negra, torto, Barbie. Un saludo grande a la gente de la radio. Che, nera, recién hicimos la cuenta con los pibes de la fábrica. Empezamos a sumar los números. Nos cagamos puteadas, ¿no? Pelotudo, tenés que sumar nueve. Nos recagamos puteadas y no terminamos escuchando nada de los números. De lo que dijiste de cada cosa. Bueno, decime qué número sos. La negra al fin de semana va a estar en plaza de mano. Atendido. Con una manta. ¿Qué dijo? Basta. Voy a vender unas cosas ayer. ¿Dijo el número? No lo dijo. Bueno, llámame de nuevo y decime el número que te lo voy a decir a vos solamente. Porque va a ir a la fábrica tal vez si no va a la fábrica. Si no, les doy mi teléfono y me llaman todos los que necesiten el fin de semana. Todos los que necesiten hoy llaman ahora y le damos. Es quince-cinco. Ay, negra, qué mal que estoy. Cada vez que decís, no sé si les dije quién soy. Yo repito, sí, claro, Titi, la numeróloga. Necesito vacaciones de ustedes. Escribe. Ese es lindo. Necesito vacaciones de ustedes. Titi. No la dejen sola a la Titi, eh. Si algo, si este año se tiene que ganar el oro, es Titi. Es la Titi. La Titi. Que le den el oro a Titi, chico. No se lo merece tanto, pero yo creo que sí. Pero hace el bien sin mirar a quién. Hola, Titi. Bueno, buenísimo. Soy el tres y soy diseñado. ¿Diseñado? Eh, lo de loca no, creo que no. Sí, para mí sí. Tal vez no te diste cuenta. Tenemos cincuenta y seis años. Ah, sí, sí. Pero va con un dedo, con una naranja. Un abrazo muy grande. Los escucho todas las mañanas en Chicho de la Plata. Chicho. Chicho. Y seas un decorador interior, Chicho. Dejate de joder. Sí, Chicho. Algo en el camino hiciste mal para no hacerte puto. El gusto refinado. Algo te hiciste mal para no hacerte puto. Fijate. Fijate. Capaz que, no sé, pero algo está mal en tu decisión. Para mí que sos un vago, tendrías que haber sido arquitecto. Y no fuiste arquitecto y te convertiste en decorador. Porque algo hiciste mal.